Bueno, a ver, hemos empezado, por suerte, con mucha organización en lo que hace a la planificación, al trabajo de los docentes, retomando de alguna forma todo lo que vinimos trabajando en estos años al respecto del diseño curricular y de estas prácticas intensivas, sobre todo en los grupos de chicos que están más lejos, porque el objetivo es que todos estén en la escuela aprendiendo. Entonces, bueno, por suerte, bien, acá estamos, bueno, con la directora de la escuela 1, justamente revisando las planificaciones y viendo los proyectos de articulación, porque nos reunimos con los directores de nivel inicial y aparte de nivel secundario, y ya, bueno, organizaron los proyectos y ya los enviaron a la sede de primaria, bueno, y yo los leí, bueno, la cuestión es hacer el monitoreo de esos proyectos. Entonces, la directora me estaba contando que ya las docentes de primer año estuvieron en el Jardín 905, trabajando con las planificaciones del nivel de la sala de 5, y después ahora ya, o sea, ya está en marcha el proyecto. Que a veces costaba esto, ¿no?, ponerse de acuerdo, reunirse, bueno, ya hay otro ritmo en este sentido. Y bueno, y la otra noticia linda es que ya llegaron las aulas digitales que faltaban, estaba muy ansiosa la directora de Inés Indar, allá Karina Fimio esperando, y bueno, era la última escuela que nos faltaba también, y bueno, y llegaron, y llegó otras más a otros lugares y a escuelas rurales también, tenemos en escuelas rurales también, y bueno, y eso era, que estaba pendiente de Nación, ¿no? Así que bueno, eso es lo lindo. Nos alegramos de que hayan llegado, ¿eh? Sí. Bueno, y el tema es, ¿qué pasa con las calificaciones? ¿Con qué se van a encontrar los chicos y los padres en el boletín? Mira, a este momento, ahora, hoy, no te puedo decir absolutamente nada, porque yo tengo recién mañana una reunión en Pergamino, donde nos vamos a juntar todas las inspectoras de primaria, con los jefes distritales, con los regionales, que ellos tuvieron la semana pasada un encuentro. O sea que, ni siquiera en la línea directa de correo o mail que nos haya llegado de la dirección de primaria a nosotros los inspectores, ¿sí? O sea que no tengo nada para... Lo mismo que dicen los medios es la información que tenemos nosotros hasta hoy. O sea que, sí, después de mañana vamos a ver de qué se trata. Sí, esto, de alguna forma estamos todos pendientes, tratando de ver si nos comunican algo, nos asesoran algo, pero hasta el momento no sabemos. O sea que todavía seguiría el suficiente, el insuficiente. Nosotros tenemos como calificación de primer ciclo regular, bueno y muy bueno. Ahí está. Es eso. Supuestamente lo que dicen los medios, que es lo mismo que tenemos, es que llega el, en este caso, el sobresaliente, ¿sí? Como, o sea, dos notas más y este, bueno, insuficiente como una nota que no sé, que no es regular, no sé cuál. En realidad no sé las escalas, porque nosotros trabajamos al respecto de que no se aprueba con un regular, el bueno se aprueba, y el muy bueno está bárbaro, o sea, llegó bien. Estamos hablando de chicos de cinco años ahora, algunos, porque algunos no cumplieron los seis, ¿sí? Que van a ser evaluados de seis, que transitan primero, de siete y de ocho. Estamos hablando del primer ciclo, ¿sí? Sí. Esto como para ponerlo también en análisis, que es una reflexión. ¡Gracias!